¿Cómo hiciste tal belleza sobre la faz de la tierra? Con todo mi ser quisiera que fueras mi princesa. Te quiero dar duro contra el muro, perreando en lo oscuro, sin disimulo tocarte el... ¡Voy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me gustan las mujeres? Pues con que sea simpática y tenga buen sentido del humor, para mí está bien. Uy, mira esa qué linda, ¿no te gusta? No, esa está fea, tiene celulitis. Mira, a mí me gustan que tenga bastante de adelante, de atrás, así que estén todas operadas. Me gusta que tenga el pelo rubio, que sea ojo azules, que sea inteligente, atlética, sí, 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 que vaya al jean. Eres virgen, ¿verdad? ¿Cómo lo supisteis? Estás bien feo. Amigo, ¿me pondría a decir esta dirección dónde me queda? Eso queda derecho, a 30 kilómetros, según la izquierda, ahí. ¿De la izquierda? Sí, izquierda, al lado de la mate mango, ahí. Gracias. Pensé que sería más difícil. ¿Metros en la rotonda? No, no puede ser, me quedé sin batería, no tengo GPS, estoy perdido, creo que es por aquí. No quiero ver a nadie copiándose ni hablando en el examen, así que ya saben, algún problema, joven. Todo bien, profe. Si veo que alguien se copia, se va. Es que ya la busqué en Google y no sale. Sí, ya me mutié, tranquilo. Alexa, ¿cuánto es 3 más 2? No, la respuesta de la 3, ¿cuál es? Alguien que mande la respuesta por el grupo de los magos del salón. Aló, tía, si tienes 5 manzanas y te comes 2, ¿cuántas manzanas te quedan? Bailamos, guapa. Está bien, pero ¿quién saca a mi amiga? No te preocupes, que yo me encargo de eso. ¡Seguridad! Y Max, nunca regreses por aquí. Buenas tardes, brother. Buenas tardes, John. Esto sí es vida. ¡Qué buen día! ¡La tuya! Mamá, mamá, en el colegio me llaman Rambo. ¿Qué? Nadie le pone nombretes a mi hijo. Mañana voy a hablar con el director. No, mamá. Tranquila. Esta es mi guerra. ¡Ja! Al fin terminé el proyecto. Tuve que buscar la información en más de 100 libros y escribir mil páginas a mano como quería la profesora, pero valió totalmente la pena. Vamos por esa... ¿Copiar? Y pegar. ¡Uh! ¡Qué trabajo! Mamá, me voy para el colegio. ¿Terminaste tu tarea? Sí. Tuve que escribir 5 mil páginas a mano y sacar la información de 3 enciclopedias diferentes y dormirme a las 5 de la mañana, pero al fin pude terminarlo. ¿Y aprendiste? Me sé todo de memoria. Y me voy, que se me está haciendo tarde. Cuídate mucho, hijo. Mamá. ¿Qué pasó ahora? Las clases online son muy difíciles. Me dan ansiedad. Ya te voy a sacar una cita con el psicólogo. ¡Odio mi vida! Papá. ¿Qué pasó, hijo? Pelé hoy en el colegio. ¿Y ganaste? Ja, claro que sí. Le hice el 1 o 2 que me enseñaste. Ese es mi hijo. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué lloras? Un niño me gritó en la escuela. Voy a sacarte cita con el psicólogo. ¡Odio mi vida! Wow, qué gráficos hay en este juego. Es muy realista. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? ¿Qué estás haciendo? Estás un poco arradito tú, ¿eh? Estoy jugando. Jugando ni jugando. Papá. Dime, hijo. Soy gay. No pasa nada, hijo. Igual te vamos a querer. Gracias, papá. Mamá. Soy trisexual no binario. No tengo dinero ahora. Pídele a tu papá. Nadie me comprende. No hay cabo en la sociedad. Guapo, como siempre. Ay, no, salgo horrible. A ver, amiga, enséñamela. No, no, no la veas. La borro. Tómate otra, pero saca la lengua. Eso le encanta a los hombres. ¿Y qué tal? Ay, no, está horrible. No, no, la voy a borrar. Es que tienes que parar más la cola. Así, así. Párala más, más. Eso, bella, diva. Dime, ¿qué tal? ¿Y ahora qué pasó? ¿Estás bien? Tranquilo. ¿Puedes continuar? Esto no es nada. Creo que puedo seguir peleando. Ni lo vas a sentir. ¿Eso no duele? No, para nada. ¿Seguro que no duele? Es solo un piquetico, ya verás. 2,999. 3,000. Al fin terminé mi entrenamiento de bíceps aligárchicas. Amigo, disculpe, ¿estás usando la pesa? Sí, sí, la estoy usando. Papá. Dime, hijo. Mis inversiones en la bolsa y en bienes raíces han dado sus frutos. Somos ricos. Estoy orgulloso, hijo. Mamá, mira lo que compré. ¿Qué es eso? Me salió un Pikachu y un Blastoise. Yo sabía. Saliste bruto como tu padre. Esto es una inversión. 30 años va a valer mucho dinero. ¿Qué inversión? Ni qué nada. Ponte a trabajar. ¿Sería usted tan amable de dedicarme esta pieza hermosa? Claro que sí, es usted muy amable. ¿Quieres perrear? ¡Claro que sí, guapo! Gracias. De nada, disfrútelo. Tanto esfuerzo y trabajo valió la pena. Me pude comprar mi primer carro. Aquí tiene, señor. Gracias. Al fin. Cinco años ahorrando y me compré mi primer Xbox. Papá. Quiero ser astronauta o policía. Estoy orgulloso, hijo. Mamá, quiero ser influencer. Influencer, influencer. ¡Ponte a trabajar mejor! ¡Tú no contras la vida! Sí, como te iba diciendo. Hola, señora. ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué niño más educado! ¡Ay, qué lindo! ¡Chao, señora! ¡Chao! ¡Qué niño más educado los de hoy en día! ¿Algo te hiciste? No, mi amor. Todavía no me he hecho ningún retoque. Gracias a Dios. ¡Hola, señora! ¿Qué? ¡Señora, tu abuela! ¡Sale, sale! ¡Qué niño más mal educado! ¡Mal educado! ¡Psst! Si todavía no llego ni a los 40. Mamá, voy a ir con los chicos al río y después nos vamos a quedar a acampar. Ok, hijo. Cuídate mucho. ¡Sale a jugar con tus amigos! ¿Pero qué estoy jugando con mis amigos? Tienes un mes sin salir de la casa, estás ahí de huevón. ¡Muy de mal 9-11! ¡Me estás gritando sin mal tanto psicológico! Hola, mamá. ¡Hijo! Acabo de llegar de trabajar en el campo por un mes. Aquí tienes 20 pesos. Tienes el orgullo de la familia, hijo. Hola, mamá. ¿Qué quieres? ¿Me das dinero para comprarme una skin en Fortnite? ¡No te voy a dar nada! ¡Te odio! ¡No puede ser! ¡Yo lo sabía! ¡Largo de mi casa a los dos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Un trío! Mi amor. ¡Ay, qué lindo! Todavía está durmiendo. Es un angelito. Mi amor. ¿Qué, mamá? Mi amor, ya es tarde. Hay que ir para la escuela. No. Ven, vamos. Voy mañana, sí, mañana. Está bien, mi amor. Si quieres, no vayas hoy para la escuela, ¿sí? Quédate durmiendo. Te voy a preparar el desayuno. Está bien. Cierra la puerta, mamá. Bye. Hijo. Qué bonito. Durmiendo todavía. ¡Ay, despertarse, carajo! Yo no quería vagos en esta casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Muévete! ¡Párate, no hay que paro, palazo! ¡Vamos! ¡Arriba, que son las 7 de la mañana! ¡7 de la mañana y todavía estás durmiendo! ¡Ay, como un vago! ¡Al fin terminé! ¡He construido mi casa con mis propias manos! ¡Mujer! Sí, mi amor. Es hora de tener un chamaco. Está bueno. ¡No puede ser! ¡Al fin lo logré! ¡He dedicado toda mi vida para esto! ¡Mamá! ¿Qué pasó ahora? ¡Soy heroico en Free Fire! ¡Otra vez con eso! ¡Ponte a trabajar! ¡Que ya estás aquí de huevón en la casa y no haces nada! ¡Busca trabajo! ¡No controlas mi vida! ¡Voy a buscar un psicólogo! ¿Grabaste eso? Sí, sí, grabé todo. Todo fue improvisado. No, no te creo. Quedó genial. ¡Pome, pome para escucharlo! ¡Aquí va! ¡Corta, corta! Voy a grabarle un poco más de letra. ¡Huevo! ¡Caliente, caliente! ¡Hot, hot! ¿Lo grabaste? Sí, lo grabé. Ese es el coro. Sí, ese es el coro. Ah, ok. Pero falta un poco más de letra, ¿no? ¿Más letra? No, no hay más letra. Es caliente, caliente. Pero le falta como un gancho a la canción. ¡Ah! ¡Esto está buenísimo! ¡Es un palo! ¡Es un palo! ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Caliente! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Apasó el party! ¡PARTY! ¡Y yo no fumo más! ¡PARTY!